Ijo, Jagar Ijo Ijo, Jagar Ijo Itama, Ngana Itama Itama, Tarawe Jagar Ijo Ijo, Jagar Ijo Ijo, Leha Jagar Ijo Itama, Nganamine Ngana Itama Itama, Kurama Sitama Itama, Nganini, Nganini Yee Kani A bariga A bariga Ngaradongili nyuma 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 la kada Liga jagarija trawole la Jagarija trawole Ema mekanidawa Kijo Kikitama Konya na mine ngana kikitama Eeeh Dari jagarija trawole Esona Gamino Sili Kabofosokono Lolo ni marala Watonoso Kiku kolongolo Kiku kolongolo Kiku kolongolo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que si no dieron que no se hagan esto, si no se hagan al igual que a nadie. ¡Ah! Si no hay un hilo que me arregla, no se puede que yo arregla al cocina. Y ahora uno viene el aceleramiento que está bien. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!